Hola, hola, mi nombre es Patricia y hoy hablaremos sobre los microorganismos de importancia médica. Hablaré sobre el género Leuconostop. Su clasificación taxonómica es Dominio bacteria, filofirmicutes, clase bacile, orden lactobacilales, familia Leuconostocase, género Leuconostop. Sus características es un género de bacteria del ácido láctico-bran positivas de la familia Leuconostocase, que suelen tener forma de cocoide o boide y a menudo forman cadenas. También son heterofermentativos y pueden producir dextrano a partir de sacarosa. Especies Leuconostocytreum Leuconostocytreum se encuentra en varios alimentos fermentados como carnes congeladas, verduras fermentadas como chucrut y kimchi y productos lácteos fermentados como el queso, el kefir y el yogur. Esta bacteria generalmente no se considera un patógeno humano, pero en casos raros pueden causar infecciones en personas con sistemas inmunitarios debilitados, como las personas con enfermedades crónicas. Estas infecciones generalmente se limitan a infecciones del torrente sanguíneo o del tracto urinario. El tratamiento de las infecciones bacterianas debe ser evaluado por un médico. Los antibióticos que pueden ser efectivos contra Leuconostocytreum son Bancomicina y la Linesolid. Esta bacteria es considerada como una de las bacterias del ácido láctico más predominantes, que ayuda a la producción de kimchi, un plato tradicional de Corea a base de coles coreanas fermentadas. Leuconostoc fructoso Es una bacteria gran positiva que se encuentra en alimentos azucarados, como jugos de frutas y también en productos lácteos y vegetales fermentados. Se sitúa comúnmente en varios hábitats, incluidas plantas y el tracto intestinal de humanos y animales. No se ha descrito que Leuconostocytreum causa enfermedades específicas en los seres humanos. Esta bacteria se considera generalmente no patógena y no se ha asociado con enfermedades o infecciones clínicas en personas sanas, ya que se ha sido investigado por sus propiedades probióticas y su potencial para mejorar el valor nutricional y funcional de los alimentos. Muchas gracias.